para estar un poquito más fuerte. Totalmente. Bueno, hablemos un poco de Luciano Castro, que todo el mundo quedó con la boca abierta cuando apareció este romance, que lo tuvieron bastante oculto. Él algún día te llevó a la academia también, yo me acuerdo que te llevó en la camioneta. Y nosotros logramos escondernos dos meses. O sea, venía hace mucho. Se puede esconder también una relación. Igual pensamos que no lo íbamos a lograr porque... porque sí, porque es muy difícil. O sea, blanquearon porque dijeron se va a filtrar en cualquier momento. Blanqueamos un poco porque también es medio aburrido ir de casa en casa. Y también porque dijimos, bueno, Sabri ya había dicho que estaba con el Tucu. Había muy buena relación con todos. ¿Esperaron esa situación para poder blanquear? No, fue un poco que se dio todo tan natural que dijimos, ¿por qué no podemos ser naturales enfrente de todos? Y un día dijimos, bueno, vamos al gimnasio donde nos conocimos. Y si nos queremos dar un beso, nos damos un beso. ¿Y cómo llega en el clip? ¿Te propones vos? ¿Te dice él? No, bueno, Lucho me ayudó mucho en todo. Lucho se sabe de los 12 temas. De pe a pa, hace zapadita con Tavo, que es el produ musical. Y con todos mis amigos está ahí con la percusión. Y fue como también, me ayudó mucho. A la noche volvés y le decís, no, mirá, mi amor, estoy recontenta porque metimos este gol, conseguimos una distribuidora de afuera que nos va a ayudar. Y otras veces, no, estoy recagada en las patas. Estamos invirtiendo mucho, tengo miedo de esto y lo otro. ¿La idea de la bañadera? ¿De quién fue? La idea de la bañadera fue mía. Hay que recordar que cuando uno tiene presupuesto corto, todo es más difícil. Y bueno, obviamente lo que quería mostrar con eso es algo más como que el personaje era un mujeriego y medio banal y todo, pero bueno, tengo que hablar.